Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. El sexto episodio de la serie Jakob Seversen firmada por Ayyapm de Kanaalde, que reunió a Keran Bursin y a Fsanur Sankatutan en los papeles principales, subió a las listas mundiales. Alrededor de 3,5 millones de acciones llegaron en dos horas sobre la serie, que ingresó a las listas de redes sociales en 11 países. La serie Jakob Seversen de Ayyapm, que se transmite en muchos países del mundo además de Turquía, no se il de la agenda mundial. La serie, de la que cada episodio es ampliamente comentado y elogiado, encabezó las listas de las redes sociales en 11 países con sus escenas románticas y emocionantes en el sexto episodio emitido anoche. La serie, que entró en las listas de éxitos de Turquía, Italia, España, Bielorrusia, Brasil, Eslovaquia, Croacia, Serbia, Ucrania, Georgia y Albania, recibió elogios de los fans. Se compartieron alrededor de 3,5 millones de acciones sobre la serie, que no se cayó de la agenda durante la transmisión. Luego de una emocionante escena final, la serie, que despertó la curiosidad con sus promociones a lo largo de la semana, se ganó la admiración de la audiencia con sus escenas llenas de energía, divertidas y románticas. Después de que Ates y Leila se acercaran en el jardín, Ates abrazó a Leila y la llevó a la habitación de Leila, pero la situación no era como la habían imaginado y Berit acompañó a la pareja. Berit, quien habló un momento mientras jugaba con Leila en la mañana, emocionó a toda la familia. Fusum persiguió a Leila. Met y Merim salieron a cenar juntos para su primer encuentro. Ates y Leila llevaron a los niños y fueron al parque de diversiones para pasar tiempo juntos por consejo del psicólogo. Mientras el equipo se lo pasaba bien allí, Berit empezó a hablar. Invitó a Baillates, quien irrumpió en su casa como ladrón, a su casa. Fusum, que vino a la finca, le mostró a Leila la foto de la boda. Si bien Leila le dijo a Fusum la misma mentira que le dijo a Ates, Fusum no tenía intención de dejarla ir. A Baillates, quien expresó abiertamente sus sentimientos por Ates, Ates respondió, tú no eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Pensando que Ates se quedó en Baillates por la noche, Leila lo hizo tropezar. Fusum, que llegó a nuevas fotos sobre Leila, se dio cuenta de que Leila y el equipo eran una banda de estafadores. Ates, que recibirá a sus socios comerciales en Estambul, llevó a Leila con él y les hizo pasar un día inolvidable. Ates, quien engañó a Leila diciendo que era una cena de negocios, la llevó a cenar solo. Leila no pudo controlar las lágrimas en la cara de Ates, quien expresó claramente sus sentimientos por Leila. Si bien hubo momentos románticos entre los dos y Ates le dijo a Leila, semi-amante, Fusum, quien llegó a la granja con nuevas fotos en la mano, amenazó a todo el equipo. Además de Keran Bursin y Afsanur Sankaktutan, Jatisi Aslan, Serif Eral, Zemre Ebutzilla, Nazmika R.K., Aziz Keinenan, en el elenco de Yakokse Bersen, cuyo guión fue coescrito por Erdiik, Kaarden Kasaplar, Senen Birlik y dirigida por Ali Bilgin, fueron elegidos para el reparto. Por favor, comparte en los comentarios desde qué país estás viendo. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos. Te amamos.